Acá están los chicos de vuelta Hola Hola ¿Qué tal? Querés mandar un saludo a todos los Team Sangre, Creative Boys, Shark Si vos lo decís, vos hacés esto Saludos Saludos Tomen creatina Ahí le venís Y coman proteína Adri, ¿me hacés un favor? Sí ¿Qué te está haciendo? ¿Estás quemando ahí lo que compras? Sí, sí, sí Para la gente, a la gente le gusta Mirá acá la gente te dice hola, hola Saludos genia, señora la queremos No me digas Sí, te quiere la gente Pero ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo te llamás? Noé Hermoso nombre Buenas Yo me llamo Tomás La gente dice que me parezco Brad Pitt Ay Es verdad Siempre con re-instagram Yo soy más lindo que Brad Pitt Pero soy Mucho más lindo que Brad Pitt Bien No soy la más linda ¿Eh? No soy la más linda Él dice que se pasa Brad Pitt Que dale más lindo Brad Pitt Sí es Y más lindo que Johnny Depp ¿Qué? Que Johnny Depp ¿Qué Johnny Depp qué? Es uno selfie, mirá ¿Quién es Johnny Depp? No entramos No entramos La puta madre ¿Vos decís que yo soy más lindo que Brad Pitt? ¿Vos sos hermoso? ¡Bien! 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 ¡Sin más lindo que ver a ti! Me parece a mi nieto Mi nieto también Mi nieto debe ser hermoso entonces Bueno, fue todos nosotros nada más Es hermoso Es hermoso Más lindo que Brad Pitt Para chuparse los dedos Aguantá Con el ketchup si querés Con el ketchup ¿Cómo te llamás? Mehdi Mehdi Hermoso nombre Obvio ¿También te llamas? Eh, sí ¿Y es original? Es original Nunca lo había escuchado Mehdi ¿El tuyo? Tomás Tomás menos o más? 1578 Más ¿Puedo pagar 1400 por acá? Y los otros 100 por acá Y la gente mira Es como la tele Pero en internet Me faltan 100 pesos Twitch O sea, no puedo pagar por acá Y... No más ¿Para qué te hagas selfies y no salís a ningún lado? Sí No, salgo No tengo acá, amigo ¿Vos sabés? 1578 1578 Yo te doy 200 Ah, levanta todas las redes Suben los viewers Suben rating Suben 200 Sí, toma 200 Son las angucheras más famosas de Villacorredo ¿Sí? ¿En dónde te podemos encontrar? Acá en pasaje de Castellano 4821 Ok, gente, ya saben Los mejores sándwiches están ahí Exacto Están hechos con amor Mucho Luzmila Muchas gracias Bacu Están hechos con amor los sándwiches Siempre ¿Están hechos con amor los sándwiches? No sé, lo probé hace recién Ah, entonces... Y estaban feos En serio, es eso ¿Sí? Gracias ¿Pero qué haces? De miga Mil gracias Sanguches de miga Hechos con amor Con presión y ternura Mucho Mucho Muchas gracias Bueno, las quiero a todos Chau Chau Comen proteínas Mirá que si se suben rating Es por mía, eh Sí Después voy a comprar un sanguchito, eh Te doy el número 1123 Jajaja